Bueno, primero, en el nombre de Dios que nos ha dado la sabiduría de reunirlos a ustedes, los medios de comunicación acá en Choloma, para que hagan un apoyo en unidad, juntos ustedes, y llamando al pueblo cholomeño que se necesita, que es urgencia, en estos momentos difíciles que se está pasando en la parte deportiva, porque hay dos finales programadas, una para el martes 30 de abril en Choloteca, contra el Bronco de Sur en el Estadio Emilio William a las 7 de la noche, en el juego de ida y el partido de regreso, o de vuelta, como decimos nosotros, es en Choloma el sábado 4 de mayo en el Estadio Rubenderas a las 6 de la tarde. Pero, ¿qué se necesita? Que a través de ustedes motiven, hagan la concientización que se necesita, ¿por qué? Porque se ha retirado el aficionado de apoyar al Atlético de Choloma, y son momentos difíciles que nos va a doler, de que no esté, se pierda la categoría por no hacer algo. Entonces, yo los felicito a ustedes, Rogelio, y a todos los colegas suyos, porque van a hacer un trabajo de llenar el Estadio Rubenderas el sábado 4 de mayo acá, en apoyo solidario, y que este equipo tenga la ilusión, para bien de niños jóvenes, y de todo el pueblo de Choloma, el día de mañana tenerlo en la Liga Nacional, y Dios quiera, pensando en Dios, que les dé la sabiduría, la fortaleza y la inteligencia al cuerpo técnico y a los jugadores para ganar estos dos juegos, que es importantísimo. Ahora, abogado, la percepción que nosotros tenemos del pueblo de Choloma es, habrán cambios, se cambió jugadores, se contrataron nuevos jugadores, se pensaba en ir a pelear la final para ascender a primera división. ¿Qué ha pasado? Ahora se cambiaron técnicos, jugadores, ahora la directiva. ¿Qué ha pasado con la directiva? La gente no quiere mucho esa situación donde los equipos son secuestrados en Choloma. Venimos de un problema, caemos a otro, y generalmente esto radica en una sola persona. ¿Qué van a haber cambios en directiva? Sí, eso es importante. Ya sabemos que cuando se llega a estas instancias, hay tres factores que tienen responsabilidad. El cuerpo técnico depende de los resultados y él es el principal responsable, los jugadores y la junta directiva. En este caso, yo considero que como yo no soy parte de la junta directiva, sino que nosotros estamos, en este caso, en SIDEMUS, y trabajamos en el deporte con los niños y jóvenes, y a través de la iniciativa de un colega suyo llamamos a que nos unamos todos para apoyar al Choloma. Al ganar estos dos juegos, estar con la permanencia, y entonces, como este equipo es del pueblo, es adquirido a través de la municipalidad, deben de tomarse las mejores decisiones para bien siempre, y de tener este equipo, como les dije, en la Liga Nacional. Para eso se requiere hacer un análisis profundo, ver cuáles son las causas y todo, pero, por lo tanto, yo lo llamo a usted que trate en su medio, que es muy visto. Yo sé que todo Choloma lo mira a usted en su programa, y yo considero que nos ayude a motivar al aficionado que asista al estadio y que apoya al Choloma. Gracias. 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 Gracias.